Saludos y bendiciones mi gente preciosa, gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Hoy vamos a preparar un delicioso seco de costilla, bien jugosito y con mucho sabor como nos gusta. Empecemos. Para esta receta vamos a utilizar unas piezas de costilla de res. Las vamos a sazonar únicamente con sal y pimienta molida al gusto. Estos dos condimentos son más que suficiente para darle un delicioso sabor. Mezclamos y listo. En una cacerola ponemos a calentar un chorrito de aceite. Ahí vamos a poner a sellar las piezas de costilla. Con esto potenciaremos mucho el sabor de nuestro seco. Selleamos muy bien las piezas por ambos lados. Aquí podemos ver lo delicioso que nos están quedando. Dejamos que se terminen de dorar y una vez listos los reservamos. Para aprovechar todo el sabor que nos queda en la cacerola, vamos a preparar ahí un refrito con cebolla colorada picada muy finamente. Sazonamos con pasta de ajo o ajo picado, un poco de comino y pimienta molida al gusto. Sofreímos todo muy bien hasta que todos los sabores se nos integren y el refrito empiece a oler muy bien. Para darle ese color característico incorporamos a la preparación dos cucharadas de achiote en aceite. Continuamos sofreiendo un poco más y por otro lado vamos a tener listos dos tomates muy maduros, un pimiento verde, unas ramitas de cilantro y una naranjilla muy madura. Todos estos ingredientes los vamos a llevar a licuar con medio vasito de agua para que se licúe de mejor manera. Ahora sí le damos una muy buena licuadita y todo esto le agregamos directamente al refrito. Como podemos ver esto cada vez se pone más bueno. Vamos mezclando muy bien hasta que lo licuado se integre con el refrito. Llegó el momento de reincorporar las piezas de costilla. Para darle ese sabor típico a seco le vamos a ir poniendo cerveza hasta cubrir las piezas de costilla. Integramos y vamos a dejar cocinar hasta que la costilla esté lista. Si es que mientras se cocina el seco se empieza a secar el líquido podemos irle ajustando caldo de carne o agua. Una vez terminada la cocción como podemos ver nuestro seco está listo. La carne nos quedó muy tierna y jugosita como debe de ser un seco de costilla. Para ya ir terminando rectificamos la sal al gusto de cada persona y finalmente le incorporamos cilantro fresco picado al gusto. Le damos una última muy buena mezcladita y ahora sí podemos decir que nuestro seco está listo. Como pudieron ver fue muy fácil de preparar y utilizamos pocos ingredientes. Ahora solo nos queda servir y degustar de este plato típico de nuestro país. Recuerden acompañarle de unos platanitos fritos, un arroz moro e infaltable unas rodajitas de aguacate. Espero que se animen y lo preparen. Buen provecho y que Dios me los bendiga siempre. Gracias por ver el video.